El próximo punto de la afonación, que es la proyección de la voz. La voz se compone de dos momentos, uno que tiene que ver con el punto de afonación y el otro es cómo se proyecta esa voz, el lazar. La voz es una onda física y esa onda física uno la impulsa a través del aire, a través de la musculatura, la impulsa y esa onda física corre por toda la sangre. Cuando se utilizan los resonadores de la máscara facial, lo que se hace es hacer la fuerza con la musculatura del cuello. Eso hace inmediatamente que se produzca una alteración en la forma en que uno habla, si uno lo habla y lo vamos aquí, y uno va a hablar así, es que es un tema de hombres, somos todos medio angustiados, tenemos un rango más bajo, lo hablan así, o así, o así, o así, o tal, o más para adentro la voz, sí, bueno, verdad, bueno, yo te quiero explicar, todo eso se produce por alteraciones de la voz, al ser la musculatura acá, la fuerza de la voz acá. Bueno, vamos, así va, cuando uno quiere pedir permiso, voy y voy, y uno sabe que se va a hablar tres horas, no sé qué, hay dos minutos. Acá se produce la alteración, el público, sin saber uno por qué está afectado, lee esto como si uno estuviera no muy seguro de uno mismo, medio apretado, pejido, nervioso, y es solamente porque estoy haciendo la fuerza de la voz, la estoy haciendo acá. Un poco cuando, ah, sí, la fuerza de la voz se hace acá, claro, no se hace débil, incluso uno se fija bien, la musculatura del cuello se mueve, se entera, toma preponderancia, pues, ¿qué uno está haciendo la fuerza de la voz acá? También se puede hablar como el padrino, que se digo, ¿qué pasa? Ah, acá, acá, una voz así, ahogada. ¿Qué es lo que se hace? Cuando se cambia el resonador y se llega aquí al resonador choráxico, la fuerza de la voz se hace con el diafragma, entonces se libera la musculatura del cuello, por lo tanto no hay afección en la producción del sonido en las cuerdas vocales, y la voz corre de manera mucho más llana, mucho más libre, sin si yo estuviera hablando así, porque si estuviera hablando así, ustedes no saben por qué yo estoy hablando así, pero ustedes sienten como que hay un urgimiento, una angustia, una fratujen, ¡cúgemelo aquí! ¡Bah! No me deja hablar. ¿Por qué? Porque la musculatura es esta, y lo que hay que utilizar es la musculatura del diafragma. Aprenderemos también hoy día respiración diafragmática, que es una respiración que se hace con la zona baja de los pulmones, no con la zona alta de los pulmones, cuando uno va al médico y le dice respire profundo, uno hace y echa un poco de aire acá, pero aquí la capacidad es mínima, tenemos la caja torácica, tenemos el corazón con un tremendo órgano acá, y los pulmones se angostan en la zona alta, entonces la capacidad de aire, la zona alta de los pulmones es mínima, aproximadamente un litro de aire se cambia cuando uno está haciendo esta respiración más superficial. Vamos a aprender hoy día de preferencia la respiración diafragmática, y es lo contrario, se hace un movimiento horizontal del diafragma, y eso permite casi aumentar al doble, hacer dos litros o tres litros de oxígeno, por lo tanto uno queda con mucho mayor cantidad de aire, al tener mayor cantidad de aire permite pensar mejor y también producir la voz de manera más adecuada. A nivel de uso de combustible, el 40% del aire que respiramos se lo lleva al cerebro, por una función de cerebro, y el otro 60% se reparte en el resto de los organismos. Por lo tanto el primero que resiente la falta de oxígeno es el cerebro, por eso cuando uno se altera, y no pasa nada con la sinapsis, las neuronas quedan ahí esperando cuando tienen energía, y a uno no se le viene la palabra, ¿no está? ¿Por qué? Porque falta oxígeno. Falta de oxígeno señala que se va la capacidad que tiene la sinapsis para responder. La función, lo primero es la pronunciación. Aquí es importante establecer que en Chile nos sacamos el premiado para hablar mal y pronunciar mal, que es un drama nacional, somos reconocidos mundialmente por nuestro mal hablar el español. Yo diría que somos de los países que peor hablamos el español en relación, por ejemplo, a Bolivia, a Perú, u otros países que hablan bastante más marcados, mejor pronunciados que nosotros. Y además esto es absolutamente nacional porque todos lo hacen. No hay una persona que hable bien en Chile. No sé por qué no se ha tomado esto como una cosa mucho más enfática. Uno puede, por ejemplo, la Presidenta de la República, independientemente de las simpatías políticas, pero no pronuncia bien. Van a foros internacionales y dicen, mi país. Puede ser que la Presidenta hable de su país y no sea capaz de decir país para mí. O que diga Chile en vez de Chile. Pero nos encontramos con los señores senadores que se dedican a la charla que no se ha intentado hablar, tampoco hablan bien. Los señores jueces de la Corte Suprema tampoco hablan bien. Gracias. Gracias. Gracias.